Hola que tal como estan el dia de hoy vamos a ver el año nuevo como es el evento bueno no ese evento sino lo que hace cada año fortnite a partir de obviamente del 31 a cada hora cada una hora osea ahorita a las 9 este es la cuenta regresiva para recibir el año nuevo en algún otro país del mundo porque pues no nosotros tenemos la misma zona horaria en otro país apenas van a dar las 12 y bueno vamos a ponernos a marshmallow porque es este me encanta como funciona y bueno vamos a darle estamos a tiempo nos quedan 3 minutos me gusta marshmallow porque su traje cambia de luz bueno se enciende con el sonido entonces se va a ver padre ya hay otro video con masterchief llegue un poco tarde espero que esta vez no ok minuto y medio la vieron? mira como prende? la vieron? la vieron? la vieron? la vieron? Alminota Si caemos vamos a sacar el principio Donde caiga Una montaña elevada Ok ya 1 Ok ya Ah miren 9 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 12 13 14 15 15 16 16 16 17